¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una entrada! ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Oh! Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Hijo mío, la Orden de la Trinidad recibió información de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba en un oasis en las afueras de Berea. Lo más terrible es que, aunque pensamos que construían la tumba de su líder, la Trinidad ahora cree que sigue con vida. Escuchamos que predica sus herejías a los ciudadanos locales, atrayendo a más de ellos cada día con cuentos sobre cómo venció a la muerte. Es un hereje mentiroso que se atribuye milagros que solo pueden venir de Dios. ¿Juraste que estaba muerto? ¿Es que nos fallaste? El profeta muerto a manos de la Orden de la Trinidad. Rayos, eso estuvo cerca. Me están usando explosivos para verlo. Espero que funcione. No, no, no. Debe haber una forma de subir. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Increíble. Lo logramos, papá. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Diablos! Están a punto de entrar. ¡Gracias! Tengo que subir el nivel de agua. Señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre. Lo vi morir. Sin duda, su gente vistió a otro con las ropas del profeta asesinado para poder continuar con sus mentiras. Están quebrados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y acabaremos con el resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Le doy mi palabra. ¡No! 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 Te encontré. No. Vacía. Está vacía. No. No. Déjame perder. ¡Esta es aquí abajo! ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta. Después de tanto tiempo. ¿El artefacto? Adentro. Espero. Ábranlo. Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste este lugar. Escucha. Estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. ¡Sospecho! ¡Sospecho! ¡Hast sentido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muérdete, maldita sea! ¡Ya! ¡Casi! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Yona! ¡Lara! ¡Ay, tanto que debo decirte, Yona! ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso... Eso no cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte... ¡Se irían! ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. No me importa si es real. Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cabo su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos, quizá lo notarías. ¡Jona! 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 ¡No! ¡Suelta! ¡Elib! ¡No puedes detenernos! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jona. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. ¡Todo esto! ¡No! 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 Clara, ¿me estás escuchando? Encontré un refugio ¿Yona? ¿Yona? Si puedes escucharme Vuelve Por favor, no intentes buscarme Tengo que hacer esto sola Tengo que encontrar refugio Sigue, adelante Vamos, puedes hacerlo Muévete Un campamento, viejo Bien, bien Vamos a encender una fogata Bien Esto podría funcionar Esto no durará Toda la noche Debo reunir más Está seco Puedo quemarlo Espero Espero Una presa fresca De vuelta al campamento Nuevete, temblor Dios ¡Gracias! Estamos registrando las ruinas en las montañas Si el artefacto está ahí, lo encontraremos ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose Pero muy pronto tendremos esta situación bajo control Bien, la Trinidad tiene 20 La Trinidad Voy a necesitar un arco más potente